¡Suscríbete al canal! 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 que es suficiente. Asegúrenle el lazo. Asegúrenle el lazo, papáres. Cuidado, cuidado, mijo, cuidado. Agua, mijo. Cuidadito. Asegúrenle el lazo. Ahí está. Asegúrenle, papáres. Asegúrenle, papáres. De Yuyusa. Ahí tenemos el mezcal. Asegúrenle la manita, papáres. Aguas, papáres. Aguas, hijo. No te confíes. Aguas, papáres. Aguas, papáres. Aguas, papáres. Aguas, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde nos vamos a descalabrar a este muchacho que va yo? Ahí está la bajada de Yuyusa, papáres. De Yuyusa. Y ahí el mezcal. De Yuyusa llegó a la canta para regalarnos este. Este gran jaripeazo, papáres. Es el espectáculo del jaripeo ranchero profesional. Yuyusa presencia. Este que es el rancherito de la soledad. Cuando la estira, la puerta. ¡Vuelta la vemos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí tenemos el rancherito, el costeño, el costeño, el rancherito. El rancherito le da la vuelta, la vuelta, la vuelta. De vuelta y vuelta. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí tenemos el rancherito. El rancherito. Y sigues, y sigues, que el rancherito no quiere saber nada. El rancherito. ¡Ay, ¡Sí, papacita! ¡Ay, por fin! ¡Agua, papá! ¡Agua! ¡Ay, ya Meritito te hace la prueba del papá Nicolau, hermano! ¡El aplauso! ¡Agua, papá! ¡Agua, rancherito! ¡Porque ahora sí te la ensarta, compadre! ¡Que vaya a ser un mollo! ¿Y pa' qué quieres dos, compadre? ¡Agua, María Purísima! ¡Miren nomás! ¡Qué espectáculo con este! Este que se llama El Costeño. ¡Agua, mi hermano! ¡Agua! ¡Asegúranlo! ¡Arriba la mano, gente bonita! ¡De su vuelo! ¡A ver que se escuche ese ambiente! ¡Las manos arriba, aplaudiendo! ¡Hey! ¡Para todas las chicas lindas! ¡Especialmente para la golita! ¡Ve, las manos arriba, aplaudiendo! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a divertirnos. Esta noche hay mucha mujer guapa, caballeros. Caballeros, ¿dónde están esos caballeros? Que no valeran la belleza de la mujer. Y se suelta, primo. ¡Hasta la noche hay mucha mujer. ¡Neo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y se suelta y chale. ¡Se suelta y chale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por supuesto, bueno, ahí mandamos saludos al muchacho de la cámara que ya está puestísimo para filmar las escenas. Para todas las chicas lindas, ciruelos, los que se vieron por allá de Prestillo, mil felicidades de la gente que viene de Barranca Onda, primo. Vamos a echarle más chilenas a esta gente, prendida y bailadora. ¿Suena? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito vaya, la verdad de Dios! ¡Qué bonito ambiente, qué bonita gente! Continuamos, seguimos avanzando por ahí. Mandamos saludos para todas las chicas hermosas, para toda la gente bonita que se dejó venir de Mariscala, por supuesto, para mi compa, por ahí, de Tacateco. ¡Hasta que tiramos se vea en la cocina! A toda la privada, a todos, a toda la gente que anda por allá bonita. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos, por supuesto! ¡Vamos a chupar! ¡Gracias! ¡A la gente que viene me ofideos, por ahí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todos los caballeros! No sé qué es eso, no sé qué es eso, no sé qué es eso. Ustedes nos dicen, suena, vamos a ocupar, ¿no? La noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Sentí que levantabas No digo el corazón Qué poca, qué poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaba dando No digo lo que soy Un perro callejero Es más agradecido Porque tú siendo mujer No te quieres ni ti Y es que ya no te acuerdas De todas nuestras noches Que conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo Para qué sigo llorando Para qué sigo tomando Si a mí ya no me importa Que te hayas ido Voy a gozar de la vida Para mandarte al diablo Y que otros hombres Recojan Lo que ha quedado De tu amor Lo que ha quedado Lo que ha quedado Lo que ha quedado Toda la vida Ella, señor Gracias por ver el video.